Se pone en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el proyecto de resolución propuesta por el asambleísta Bayron Suquilanda. Gracias. Señor operador, por favor, presente los resultados. 104 votos afirmativos, 0 negativos, 0 blancos, 0 abstenciones. Ha sido aprobada por unanimidad la resolución presentada por el asambleísta Bayron Suquilanda. Siguiente punto de la hora del día, por favor.